Muchi ideas tenidas porque teníamos deudas con los fondos huitiers y además vamos a ir a Adalquilisa, si fuimos porque hay mucha gente a Adalquilisa, fuimos a Adalquín y a la ciudad de Rosario. Vamos a ver que nos espera, esperamos que es justo. El Adalquil es un patrullero que fue votado el 3 de noviembre de 1943. Participó en numerosas actividades dentro y fuera de nuestras aguas. Durante la red de las marinas permaneció en la estación en el Adalpontón de Calara, realizando tareas de control de tránsito malísimo. Ese es el Adalquil y el que estamos ahora es a la ciudad de Rosario. Su excelente acción, tamaño, plazamiento calado y su gran capacidad de maniobra, le otorgan una gran versatilidad. Los buques más conocidos como el Adalquil, el Rompilero, el Mianto y el Isadí, y la Fragata Divertal son los que más filas tienen para entrar. La Fragata Divertal es un buque de velas. La altura máxima de Paloma Sol es de 49,8 metros y tiene 6 hinches eléctricos para maniobrar velas. Tiene 27 velas de acrón, con una superficie total de 2,652 metros cuadrados, siendo este un buque escuela. Asimismo, contribuye a la política exterior representando a la República Argentina en los puertos de Osquedecara, donde difunde la realidad geográfica, cultural y productiva. Fue diseñado el contribuido de 1953. En el 2004 se inició un completo proceso de modernización de media vida, que finalizó en marzo del 2007. En el 2015 se inició un trabajo de restauración y modernización de la nave. Es el noveno buque armado argentino al que se va a este nombre. Además, está representada en los bisetes dulces de 500.000 rubios de 1997 y de 500 rubios de 1998, 2001 y 2004. Fue diseñado por Igor Krikhov, esbozado sobre fotos. La última modificación en el 2011 cambió a vista de la Fragata. Luego fui a almorzar. En el predio había distintos puestos de armada, donde te enseñaban a usar armas, te exponían vehículos y, además, puestos de food truck. Finalmente, fui a hacer la fila para ir al hada, rompellero, almirante y diesel. El dompelleros Adam y Anteliza fue construido en 1977 en los hachiceros WhatsApp Finlandia. El 15 de diciembre de 1978 fue entregado a la República Argentina para operar como buque hospital de rescate y de abastecimiento. Durante la campaña antártica 2006-2007 a su ejército a Buenos Aires, el buque sufrió un devastador incendio que dejó 10 años fuera de la actividad. Al finalizar tareas de propagación y modernización, se convirtió en una unidad con capacidad logística y de rescate antártico. Música Actualmente, posee 8 laboratorios que ocupan un total de 412 metros cuadrados. equipados con tecnologías de última generación. El romperhielo contribuye a las tareas científicas, clasiología, meteorología, el elevamiento a plataformas submarinas en género continente. Puede navegar en campos de hielo de hasta un metro de espesor en forma continua. Puede investigar, puede romper parques de hasta 5 o 6 metros de espesor. Música Música ¡Gracias! 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 Formó parte del ejercicio Solis Trip durante su tour en el mar Mediterráneo, siendo esta la primera vez que un buque armado argentina forma parte de un grupo de batallas armadas de los Estados Unidos. Actualmente activar las operativas son variadas. Participó a la búsqueda del submarino Ada San Juan. Corbeta Ada Robinson, fabricada con licencia materiales previstos por el hechicero Ron Bosch de Hamburgo, Alemania Federal, y fue votada el 25 de noviembre de 1984. Es el segundo buque de armada argentina que se va a nombre Carlos Robinson, valiente oficial veterano a campaña naval 1814. La experiencia está buena. El tema es que hay fila para ir a todos los barcos. Busca importante fila. Y tampoco es que podáis entrar a todos los buques. Esa de determinados lados generalmente es toda por la parte afuera del buque, o sea, no es que te dejan entrar los camarógrafos, jeans, grotes, no, nada de eso. Pudimos de corto casi todos los buques. Me quiero ir a la ciudad de Arte que no lo encontré, pero me perdí aparte la banda de orquesta donde cantaban canciones populares y aparte donde bajaban la bandera argentina para finalizar el día. Justo estaba haciendo la fila para el último buque. Y en el buque, así que bueno. El que más me gustó fue la charata de libertad porque cuando entrabas te iban explicando a qué se veía cada cosa. Era el único que tenía algo guiado. Ves y promueve un arte del Museo de la Inmigración que está guiado. Es el famoso Hotel de los Inmigrantes, que ahora se convirtió en el Museo de la Inmigración. El Museo de la Inmigración Es más Museo de la Inmigración que el Museo de la Inmigración. El Museo de la Inmigración son solo salas y de arte son más salas. El Museo de la Inmigración es por dos partes. El Museo de la Inmigración y el Centro de la Inmigración contemporáneo pertenecen a la Universidad Nacional 3 de febrero. La mazoría de las salas están en el piso 3 y son del Centro de Arte contemporáneo. Entre esas está la sala 2, entre los tiempos, vitriol de Luis Felipe Noé. La sala 4, 5, 6 y 7, que es el Premio Blacker 2023. La sala 9, 10 y 11, Maddy Oden Sanz, el Fluido del Pensamiento. La sala 12, que se ubica en el piso 2, que es Miguel Ángel Lenz, la poesía está en la casa. Y luego están las salas del Museo de la Inmigración, que es la 3, Muestra Permanente del Museo de la Inmigración, y la 8 de Mediterráneo Oriental de Plata, ambos en el piso 3. Los tres inmigrantes fueron construidos para recibir fiestas, servicios, alojar y distribuir a los miles de inmigrantes que, procedentes de todo el mundo, arribaban a nuestro país. El complejo estaba conformado por diversos pabezones destinados al desembarco, colocación, administración, atención médica, servicios, alojamiento y traslado de los inmigrantes. Conjuntos de edificios, como una ciudadera. Se comenzó a construir en el año 1996. Se llevó a cabo siguiendo el orden que la necesidad mandaba. En primer lugar, el desembarcalero, luego la oficina de trabajo, la dirección, el hospital y, por último, el hotel. La legislación prohibía ingresos inmigrantes afectados de enfermedades contagiosas, invadidos, dementes o sexagenarios. La oficina de trabajo, hacia mi nortece, contaba con salas destinadas a la exposición de maquinaria agrícola y enseñanza a su uso para los hombres, oficina de colocación para las mujeres, oficina de intérpretes, procepciones. En la planta baja funcionaba una sucursal Banco de la Nación, cuyo propósito era de facilitar a los inmigrantes operaciones de cambio. El hospital estaba equipado con los elementos más modernos de su época. El hotel se trata de una construcción de cuatro pisos de hormigón armado con un sistema de losas, vigas y columnas de ritmo uniforme, que dio como resultado espacios amplios dispuestos a embolgarlos de un cordelón central, íntegramente pintado blanco. Se acentuaba en todos los ámbitos la sensación de amplitud y luminosidad. En la planta baja, el comedor, con grandes ventanares hacia el jardín, la cocina y las dependencias auxiliares. En los pisos superiores, los dormitorios. Los hombres dormían de forma coactiva en el primer y segundo piso, y las mujeres en el tercero. Había cuatro dormitorios por piso, con una capacidad para 250 personas cada uno, lo que significa que en el hotel podían dormir 3.000 personas. A los inmigrantes los despertaban las heladoras muy temprano. Durante la mañana, las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos, como el lavado de la ropa en los lavalleros o el cuidado de los niños, mientras los hombres gestionaban su colocación en la oficina de trabajo. Se habían dispuesto turnos de almuerzo de hasta 1.000 personas cada uno. A las 3 de la tarde, a los niños se les daba la merienda. A partir de las 6, comenzaban los turnos para la cena, y de las 7 quedaban abiertos los dormitorios. El hotel, y ese subestasis constructivo, respondía al objetivo evitar y o propagar enfermedades. Las paredes eran de azulejo, los techos eran altos y los pisos fáciles de limpiar para evitar la propagación de ascabiosis, salna o pediculosis. Las camas no tenían colchones, que podían avergar a los agentes causantes de estas infecciones, sino lonas de cuero. Por tanto, los huéspedes tenían que usar sus sábanas y lavar su ropa. El lavallero era el único momento donde se cruzaban hombres con mujeres. El alojamiento gratuito era por 5 días, por dejamiento, pero generalmente se extendía por caso enfermeral o de no haber conseguido un empleo, uno o dos días más. Los inmigrantes no tenían la obligación de alojarse, solo si lo necesitaban. Luego debían buscar un lugar definitivo para quedarse. Es el único edificio actualmente en pie. El hotel dejó de funcionar en 1953. Me estaba haciendo el hotel de los inmigrantes, pero justo me dijeron que había una visita real, que duraba una oda, entonces preferí quedarme. Nos despedimos con la imagen de Idiza iluminado por el fondo. Bueno, la jornada puerta abierta está buena para venir una vez, porque no es que te puedes meter en el buque. Conocer buques ya fue, popa, pro, archivor, barbol, pero no te dejan enterar. Y si no conoces mucho el buque ni nada de eso, no vas a entender nada. En ese otro día, porque las filas son de largas, entonces también eso te hacía perder tiempo. Pero bueno, es una experiencia distinta. También fuimos al museo de migración, que eso recomiendo hacer la visita al museo, que son solamente salas, aparte de migración. Y después vas a visitar allá donde te explican todo el proceso de migración en Argentina. Bueno, el video este quedó más o menos, porque había mucha gente, entonces no tienen muchas voces. Va a tener más voces en off. Pero bueno, espero que os disfruten. No se olviden de compartir, comentar, suscribirse, dar de pulgar arriba y tocar la campanita para que deseen una notificación cuando subamos un video nuevo. Adiós, bichitos. Adiós, bichitos.